Esta historia. No la tiene ni la rosa de Guadalupe. Yo salía con un hoy de la CFE. Y cuando terminamos. Me corto la luz en mi casa jajajaja. Cuando intentas ir silenciosamente a la cocina a las 3 de la mañana. Y se te cae una cuchara. Cuando tu mamá te estaba pegando duro. Y de repente llega una visita. Cuando tu mamá está hablando por teléfono. Y te pide hoja y lapicero. Yo. Sin saber dónde están mis útiles. Suena un ruida en la cocina. Mi mamá. Por fin cayó la rata. Yo. A las 3 de la mañana. Así fueras para hacer. Cortellas de harina. Ya las venden hechas perro. Cuando alguien se me queda viendo. Durante mucho tiempo. Cuando el chavo consigue nuevos amigos. Adiós chavo. Para ser otaku no hay edad. Adiós chavo. Abuelita. Ven a mí, abuelita. Cuanto más arrugada la pasa. Es más dulce la fruta.